Bien, vamos a estudiar ahora el problema cinártico inverso y tratar de simplificarlo en dos pequeños subproblemas. Para ello, hemos dibujado ahí, hemos dibujado un robot cuyo brazo es un brazo genérico, pero sí que es verdad que hemos dibujado una muñeca, que es una muñeca de Euler. La muñeca de Euler, por repasar, vamos a repasar, la muñeca de Euler va a tener, en primer lugar, unos ejes Z3, Z4 y Z5, son ejes de giro de las tres articulaciones. Las tres articulaciones serían Z4, que gira en torno a Z3, Z5, que gira en torno a Z4, y Tita 6, que giraría en torno a Z5. Esta es la muñeca de Euler, muñeca que es la que caracteriza a la gran mayoría de los robots industriales, conservadores de libertad. Bien, pues con esta muñeca de Euler vamos a tratar de descomponer el problema de cinemático inverso de posición y orientación en dos pequeños subproblemas. Para ello, la descomposición se realizará en primer lugar tratando de buscar cuál es el subproblema PCI del brazo, que nos trate de obtener, con lo cual tratemos de obtener las tres primeras articulaciones de brazo, y luego lo que haremos es buscar y resolver un subproblema estrictamente cinemático inverso de la muñeca. Donde, lógicamente, tratemos de calcular ahora las tres variables, curso 4, curso 5, curso 6, que van a ser Tita 4, Tita 5, Tita 6, de la muñeca, en este caso muñeca de Euler. Bien. ¿Qué condiciones vemos que podemos analizar para hacer esta descomposición? Bueno, pues en primer lugar vamos a recordar que lo que conocemos, los datos conocidos, lo que conocemos nosotros, es inicialmente la posición de la pinza y la orientación. Ahí tendremos el sistema de referencia Z6, el I sub 6, conoceremos por lo tanto la rotación o la orientación del sistema de referencia último, y también conoceremos la pinza, el punto P de la pinza. Bien, por lo tanto, los datos de partida iniciales son orientación y traslación de la pinza respecto al sistema de referencia base. Bien, si nos fijamos y tratamos de calcular el problema cinemático inverso, en este caso, en este caso, de orientación, perdón, de posición del brazo, lo que hacemos es, en lugar de analizar el punto P, vamos a estudiar el punto de la muñeca M. El punto M de la muñeca. Si nos fijamos, este punto M es la intersección de los tres ejes de giro, Z3, Z4 y Z5. Esos tres ejes de giro interseccionan ese punto M. ¿Por qué cogemos ese punto M? Ese punto M, el punto M, es un punto que depende, solo depende, de las primeras articulaciones de brazo, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Por eso, de ahí, que lo que tratamos es de simple y llanamente obtener estas tres primeras articulaciones, conocida la posición del punto M. Por lo tanto, ahora vamos a ver cuánto vale ese punto M. El punto M, bueno, en primer lugar, hemos dicho que conocíamos este vector de posición de la pinza y lo que pretendemos ahora calcular es, en azul, la posición de este punto de la muñeca. Bueno, pues, vectorialmente, eso sí, tenemos que saber también, que recordemos también, que los orígenes de la muñeca, el origen de la muñeca del sistema de referencia 4 y 5, pues si podemos considerarlo en el punto M, podemos también considerar que, como parámetro de Nariz-Hattenberg, que esta distancia va a ser un parámetro de sub 6. Y vamos a calcular vectorialmente la relación que existe entre el punto de la pinza y el punto de la muñeca y esa distancia de la muñeca sumada a un cierto vector H, vector H que va desde el punto M al punto P, donde H nos va a dar la posición de la pinza, donde H es un vector U que va desde el origen U sub 4 al origen U sub 6 expresado en la base 0. Bien, si nos fijamos, ese vector se obtiene, ese mismo vector, en lugar de expresar en la base 0, si lo expresamos en la base 6, vemos que es la distancia de Nariz-Hattenberg de sub 6 proyectada a lo largo del eje Z6, por lo tanto, por el vector 001. Si queremos, por lo tanto, calcular el vector, ese vector en la base 0, que lo que hacemos es pre-multiplicar por la matriz de cambio 6 con respecto a 0, a esa distancia de Nariz-Hattenberg de sub 6, y multiplicarla por el vector unitario 001. Por lo que es lo mismo, D sub 6, por la matriz de cambio de orientación 6 con respecto a 0, por el vector unitario 001. Si recordamos que la matriz de transformación homogénea lo que tiene es cambio de orientación, tiene 9 componentes R11, R12, R13, R21, R22, R23, y R31, R32, R33, la posición sería R sub X, R sub Y, R sub Z, y abajo tres ceros y un uno. Lo que observamos es que a la hora de multiplicar esa submatriz por este vector unitario, nos va a quedar D sub 6 por la última columna de la submatriz de cambio de orientación, R13, R23, R33, que representa la proyección del eje Z6 del eje en el sistema de referencia 0. Bien, por lo tanto, la conclusión es que para despejar la posición de la muñeca de la ecuación A, cogemos A y despejamos, sustituimos estas dos expresiones y nos quedará que la posición de la muñeca en la base 0 se obtiene a partir de la posición de la pinza en la base 0 y restándole esa distancia D sub 6 que multiplica a R13, R23, R33, es decir, el eje Z6 expresado en la base 0. Bien, conocido este punto M, podemos aplicar el subproblema PCI A. Por lo tanto, a partir de ahí calculamos el PCI el PCI A, subproblema cionártico inverso de orientación y obtenemos las tres primeras articulaciones Q1, Q2, Q3 del brazo. Y repito, hemos cogido estrictamente el punto M de la muñeca que sólo depende estrictamente de su posición de esas tres variables de articulación. Ahora, lo que tendríamos que hacer es aplicar el subproblema PCI, problema cionártico inverso de orientación B, en el cual tratemos de calcular cuál es la matriz de Euler, estrictamente la muñeca Euler, si conocemos la matriz de cambio de orientación global del robot, que es esta, y conocemos también la matriz de cambio de orientación del brazo. Por lo tanto, antes de aplicar el problema cionártico inverso B, de orientación de la muñeca, lo que hacemos es directamente buscar la relación que existe entre todas las matrices de cambio de orientación global del brazo. La global del brazo se obtiene sin más que calcular la propia mente del brazo, perdón, la global del robot, esta es la del robot, orientación global del robot, se obtiene sin más que pre-multiplicarla la del brazo por la, estrictamente la orientación de la muñeca. y aquí despejamos la matriz estrictamente de cambio de orientación de la muñeca y que nos queda multiplicando por la izquierda por la inversa de la del brazo, nos quedaría la inversa del brazo por la global del robot. ¿De dónde obtenemos estos datos? Pues bueno, este dato nace estrictamente, viene estrictamente la matriz de transformación homogénea global del robot, la submatriz. esta es un matriz. Mientras que esta otra matriz la calculamos una vez resuelto el PCI de brazo A conocidas Q1, Q2, Q3. por lo tanto obtenida esta matriz estamos ya en disposición de aplicar la formulación del problema PCI inverso estrictamente de la muñeca Euler que ya ha sido tratado en sesiones anteriores por lo tanto resumiendo el planteamiento global lo que hacemos en primer lugar es calcular el punto de la muñeca el punto de la muñeca es esta expresión y con ese punto de la muñeca lo que hacemos es con métodos trigonométricos y algebraicos calcular las tres variables de articulación Q1, Q2, Q3 es decir obtener las tres variables de articulación de brazo hecho eso pasamos a aplicar el problema cináctrico inverso de la muñeca para ello tenemos previamente que calcular cuál es la matriz propia de de orientación de Euler conocida previamente la matriz de orientación del brazo que la podemos calcular conocida las tres variables de articulación primeras y conocido el dato de partida que es la matriz de transformación homogénea submatriz de cambio de orientación por lo tanto haciendo esta operación algebraica obtenemos la matriz propia de Euler personalizada para esa configuración donde en ella aplicamos la formulación del problema inverso de Euler visto ya en sesiones anteriores y obtendríamos los valores Q3 Q4 Q5 perdón Q4 Q5 Q6 las las tres articulaciones propias de la muñeca para esa configuración particular y con eso quedaría finalizado el problema cinéptico inverso de orientación global del robot eso es todo gracias gracias Q5